Gracias, muy buenas noches. El presidente de Estados Unidos promete apoyar la misión de seguridad en Haití, pero no enviará soldados. Y misión de Kenia puede quebrar a las pandillas de Haití, dice el presidente Ruto. Tenemos toda la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este jueves apoyo logístico a la misión multinacional de seguridad que se desplegará próximamente en Haití, pero reiteró que no enviará soldados estadounidenses al país caribeño. Así lo explicó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Kenia, William Ruto, cuyo país se comprometió a liderar la misión policial que tratará de resolver la crisis de inseguridad en Haití con un millar de agentes kenianos. El presidente de Kenia, William Ruto, prometió que el próximo despliegue de una misión de tropas de su país en Haití buscará aplastar a las pandillas criminales que han devastado ese país, el más pobre de América, sumido en una grave crisis política, sociales y económicos. De pie junto al presidente estadounidense, Joe Biden, quien ha ofrecido la ayuda financiera y logística de Washington para esa misión en Haití, Ruto resaltó que la fuerza tiene como objetivo asegurar ese país y acabar con las pandillas y los criminales que han causado sufrimientos indecibles. El ministro de Justicia de Paraguay, Ángel Barchini, presentó este jueves su renuncia indeclinable al cargo por motivos estrictamente personales, con lo que se convirtió en el primer cambio en el gabinete de gobierno del presidente Santiago Peña. El funcionario, cuya designación se dio a conocer en junio del año 2023 y fue juramentado el 15 de agosto del año pasado por Peña, tras asumir el ejecutivo, será reemplazado por el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, anunció el portavoz del gobierno, Paula Carro. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que las torres que sostenían el templete se desploman a causa de un vendaval y una pantalla gigante cae sobre la tarima donde estaban Álvarez Maynés y otros aspirantes del Movimiento Ciudadano Centro. Álvarez Maynés, de 38 años y tercero en la intención de voto de cara a las elecciones del 2 de junio, y sus acompañantes lograron ponerse a salvo tras correr velozmente. China inició ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán como parte de un castigo por los actos separatistas en este territorio tras la investidura de un nuevo presidente, Lai Chinten, no grato por Pekín. Según las autoridades chinas, este nuevo mandatario es un peligroso separatista. Durante la investidura, el nuevo presidente celebró su discurso en la independencia y democracia de Taiwán y pidió a China cesar su intimidación política y militar. Un caballo de la Guardia Real Británica mordió a una turista después de que ella tocara al animal mientras posaba para una fotografía. El video sobre lo sucedido muestra a la mujer poniendo su mano en el cuello del caballo, pero este gira su cabeza y muerde su ropa. La turista se llevó un gran susto y casi se cae al tratar de alejarse, pero logró evitarlo sosteniéndose de una pared y de inmediato se retiró del lugar. Tremendo susto se dio esa señora, pero por suerte no la mordió. Creo que después de esta experiencia no se acercará tanto a estos caballos. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.